Andrés Ceballos presenta el desván de la imaginería peruana. En su afán de dar a conocer el Perú, el pintor José Sabugal creyó necesario recurrir a la palabra escrita con el fin de esclarecer temas que, estando estrechamente vinculados con las artes plásticas, no podían ser abordados explícitamente de otra manera. Empleando un lenguaje de matices contrastantes para crear imágenes muy sugestivas, como si empleara su propio pincel. La prosa de Sabugal nos ha dejado obras ilustrativas sobre aspectos inéditos de las artes populares en nuestro país. Entre ellas, el mate burilado, el toro en las artes populares, Pancho Fierro, el desván de la imaginería peruana y del arte en el Perú. Aquí intentamos interpretar, mediante imágenes fotográficas, aquella experiencia suya que le sirviera de tema para su libro El desván de la imaginería peruana. Empleando para ello frases entresacadas del texto y fotografías de diferentes lugares del Perú, en especial de la región serrana del norte. Sabugal empieza escribiendo. En una de mis peregrinaciones a la bella ciudad del Cusco, me impresionó profundamente una imprevista y magnífica escena que al proyectarse en mi espíritu prendió el motivo para intentar ensayos en torno a la imaginería peruana. Acaeció en mañana soleada que me entregué al grato vagabundeo topándome con amigos hidalgos y conocidas gentes populares que discurrían por las viejas casonas de patios claros y señoriales arquerías. Subí la empinada cuesta bajo los floridos balcones morunos y dime, sin pensarlo, en la cruda luz de la plaza. Parecía ser el soco de un pueblo marroquí con mercado bulicioso y multicolor. Algunas esbeltas llamas azoradas que se me antojaban camellos con ojos grandes, saltones y negros. Habían terminado los oficios religiosos mañaneros y la puerta estaba cerrada. El buen sacristán fue complaciente y por esa gracia tuve la suerte de visitar el interior del rico templo a puerta cerrada, en silencio y en penumbra. Una capilla a la izquierda con discreta luz de arriba jugaba en aureos matices sobre un entablamento dorado con una bella escultura de un crucifijo de intensa expresión en color endrino, añejo y las heridas y las sangres renegridas. Un sudario color magenta descolorido le comunicaba a la efigie una atracción de ternura profunda. El altar mayor, cubriendo todo el mugro en opulento barroco tallado en madera y cubierto en su totalidad con pan de oro no brillaba, sino que era una rica opacidad de mineral. La enorme masa daba la sensación de ser de oro macizo, labrada en la misma veta. En esa mañana inolvidable, yo me encontraba con el espíritu en trance mágico, con la sensibilidad templada para recibir fenómenos no habituales. Mis pasos y miradas penetraban por todos los resquicios de los altares y los venerables santos, entronizados con vestidos de brocado, en tersos rasos y espesos terciopelos, se me figuraban personajes materialmente vivos. Tenso y fuera de la realidad de este acucioso discurrir por el imponente recinto penumbroso, dime de improviso en el crucero de la nave derecha con unas patéticas imágenes ruinosas sobre el suelo como escapadas de un desastre. Un arcángel sacudía sus hermosas piernas calzadas con borsellés rojos en el extraño ambiente de esta mezcolanza de desechos. En zonas claras iluminadas por alta ventana de vidrios empañados surgían criaturas de rostros arrebolados y ojos brillantes. Algunas mancas, otras con los brazos en alto como imprecando al cielo. Una cabeza rojiza con la barba negra separada del tronco vivía una vida intensa. Santiago el Mayor aparecía gallardo entre los escombros, encabritado el caballo blanco y el santo guerrero en gesto de combate, echado el vigoroso busto hacia adelante, parecía un santo Quijote en una fantástica aventura desventurada. La magnífica escena que vi bajo el sortilegio que envolvía en misterio de claroscuro a este embrujado desván de la imaginería se me figuró como un juicio final de los benditos santos de la iglesia. No podía ser un cementerio porque de esa oquedad escombrada emanaba tal vitalidad que las imágenes vivían con enardecidas actitudes, con una mímica de una elocuencia ultraterrena. Estas extrañas criaturas, santificadas en los altares con fastuoso lujo de trajes y de joyas, parecía que rememoraban vidas anteriores a su santificación. Una extraña figura de apariencia feminoide emerge con rara personalidad desde el fondo de un caótico rincón. Sólo el busto, cabeza y manos han quedado descubiertos. Las manos son delicadas y expresivas, las lleva abiertas como en actitud de éxtasis. Parece ser una virgen mártir del circo. A su lado, un macizo monje cubierto con amplio hábito labrado en madera se expresa con desenvuelto gesto de brazos como diciendo que la resignación es santa. Oros sobre madera espejean suavemente. Son piezas de altares suntuosos. Las volutas, con sus graciosas curvas, contrastan con los duros bordes y astillados cantos de andas y mobiliario de santa. Se adivinaba que en este desván las piezas, con o sin belleza, caían unas sobre otras como llovidas del cielo a este cuadro del panteón católico. Comencé a movilizarme atraído por el interés estético de piezas o grupos de laberinto. Las bellas obras de los maestros imagineros de la antigua colonia resistían todos los embates de la incuria y de la barbarie modernas. Fragmentos de cabeza o de miembros lucían sus mórbido modelado y el rico empaste de las capas sucesivas de escayola sobre los que aquellos lograron realizar las carnaciones perladas de las madonas, marfilinas de las dolorosas. Tostadas otras como las de las vírgenes andaluzas. Toda la obra, aún en las partes menos saltantes, ostentaba un acabado de factura amorosa. Todos los materiales que tuvieron a la mano fueron excelentes en tan expertas manos. Trapos encolados, papel, cartón y escayola pero preferentemente fue la madera. Escogían gruesos troncos que los dejaban secar en lugares protegidos. Hay púlpitos macizos realizados en un solo tronco. Como se intensificó en la época colonial la costumbre de vestir a las imágenes y de aplicarles cabelleras de procedencia humana, los imagineros se ingeniaron para confeccionar santos que habían de ser vestidos. Pero los maestros imagineros ponían toda su arte en la obra entera hecha por ellos en la escultura y la realizaron con amor y en pura escultura. Los tres siglos del coloniaje tienen representación en este interesante hacinamiento de trastos eclesiásticos. Las santas imágenes invadidas por la acción del tiempo y por la veleidosa novedad de las imágenes nuevas y bonitas traídas del extranjero y ya no hechas en el cercado porque ya los imagineros han desaparecido quedando solo algunos curiosos que saben restaurarlas han promovido estos cementerios de la magnífica imaginería. Estas bellas tallas con carnaciones sólidas y luminosas que emergen entre el maderamen de este desván tienen en su faz una expresión de veteranos de las intensas batallas religiosas libradas en tierras de infieles. ¿Cuántas generaciones habrán admirado la santa imagen entronizada entre sirios y flores y que ahora yace sobre un pollo y que, aún así, por la expresión que le diera el anónimo artífice conserva, y más intensamente, ultramoderna habitación? Tal vez vino de tierras de ultramar a comienzos de la etapa colonizadora y fue portada en andas con mucha concurrencia de fieles desde las afueras de la población hasta llegar a esta iglesia. Cuando dejé ese recinto mágico por impaciencia del buen sacristán y vime obligado a salir del encantamiento, volví a la realidad al darme con la cruda luz solar reverberando sobre la soledosa plazuela. Dentro quedaba un mundo de ánimas penando y debatiéndose en soliloquios del lenguaje antiguo. Yo llevaba en la mente una inolvidable imagen, una estampa de inusitado embrujo y en el espíritu infinidad de ángulos de vocación y de conjeturas. Desde entonces, cuando visito un templo antiguo del Perú, penetro en él con la esperanza de encontrar su correspondiente desván. Toda iglesia guarda cosas antiguas fuera de función. Siempre se encuentran hermosas esculturas de santos jubilados que moran provisionalmente en las sacristías. Son numerosas las capillas y templos menores en el Perú que permanecen clausurados con sólo la custodia de un guardián. Al ingresar, aves oscuras revolotean por la bóveda. Olor a humedad y a viejos se sienten en el recinto. Ya todo el templo puede decirse que es un desván. Sólo que los santos aún están en las hornacinas. Pero los pobres, ¡qué aspecto terroso! Una pequeña y linda dolorosa con su túnica de terciopelo negro rojizo que empalidece más a la pobre Madonna afligida en tal o cual capilla. En otra, un crucifijo que fue protegido por vidrios, ahora penden de sus brazos redes tupidas de telaraña. Estas piezas inician ya el desván de los trastos. Los altares desquiciados y las imágenes carcomidas por la polilla pronto irán a ese lugar como destino. Las edificaciones religiosas católicas a base del mortero, ladrillo, piedra, sillar volcánico o simplemente adobe, con bóvedas, cúpulas, torres y espadañas construidas por todos los ángulos del territorio en ejercicio o abandonadas, son las consideradas antiguas dentro de nuestra corta vida moderna y dan la sensación de respetable vejez a aquellas que aparecen solas, erguidas sobre las ruinas del pueblo muerto, en el silencio del gran paisaje andino y en las llanuras de la meseta. El altiplano puneño en toda la dilatada y extraña pampa y en torno al lago Titicaca, el número de iglesias que ahora son ruinas magníficas de arquitectura hispánica es enorme. Solamente en julio son cuatro los templos abandonados que aún lucen jirones de brocado colgados de las bóvedas y el primor de la piedra ornamentada en los anchos ventanales y en los pórticos escultóricos. En esta alta estepa de luz cristalina, los despojos arquitectónicos de tiempos remotos, cuando esta nuestra América se encontraba en el incógnito del universo y la humanidad de este mundo labraba lentamente el camino de la superación. Extrañas eminencias construidas en piedra labrada de forma cónica con el vértice invertido penetrando profundamente en la madre tierra, se ven dispersas por la majestuosa pampa del collao. Son las chulpas que se creen fueron erigidas como túmulos de guerreros muertos en las batallas libradas en esos mismos lugares. Y ante las cúpulas, torres o espadañas, con la cruz en la cúspide del domo, abriendo sus brazos en el espacio infinito, nuestro pensamiento queda en suspenso. Es posible que en tiempos muy remotos el culto a las divinidades se practicaba dentro de un misterioso ambiente mágico, en las cavernas naturales o en los laberintos horredados en los roquedales. En el Cusco, sobre la colina de Saxahuamán, existen afloraciones de roca que han recibido el trabajo paciente de los canteros. Las extrañas cavernas con el pórtico labrado llamadas chincanas, dice la leyenda que son túneles que bajando la colina y atravesando la ciudad tenían su salida en el Coricancha o templo. Y no lejos de estas chincanas se encuentran las de Kenko, un laberinto de salas y senderos extraños e inexplicables. Junto a este laberinto y al aire libre se descubrió un pequeño anfiteatro con dos hileras de asientos de piedra labrada. Al centro de este círculo se levanta perpendicular e impresionante un esbelto prisma de roca como de dos tallas humanas de altura. Este hermoso monolito, escultura natural del Andes rocoso, impresiona por su enérgica forma y por el misterioso ritual de su contenido arcaico. En los oasis de la región marítima, los templos se asentaron sobre altas eminencias piramidales. Las construyeron con espesos muros de adobón rellenando los vanos con infinitos ladrillos de arcilla secados al sol. Lo formaban sucesivas terrazas con rampas escalonadas de acceso en el centro de cada lado. En la última levantaron el templo y las dependencias sacerdotales. Desde esta altura dominaron un amplio panorama de campos cultivados el desierto y el mar.